Muy buenas a todos, bienvenidos a Miguel Ángel de Teoros con la oferta, aquí estamos con un capítulo más de Slash de Yoneth, estamos en la guía, hacía tiempo que no sabía nada de la guía, pues bueno, ya toca guía, vamos a ir al búnker y vamos a hacer el piso 2 de forma económica ya que somos noobs y bueno, vamos a ver, esto me quedan 3 y 8 horas, me tengo un pavo, venga va, 3 horas, muy bien. Bueno, he estado buscando cosas del evento de Halloween, también de Halloween de Navidad, como tengo yo en la cabeza y en serio me falta, este pequeño objeto de figura de madera y es el objeto que más chungo me está costando encontrar, se va a acabar el evento de Navidad y yo no voy a conseguirlo, de ver lo que tengo acumulado ya, de ir solamente a las zonas verdes, aquí me he hecho pues la carrera de la moto, creo que una vez solo, he conseguido el gorrete y eso, pero madre megua, en serio, yo y la suerte y lo que digas es poco, ahora parrete, aquí tengo todo ya echado, me falta pues unas cuantas cosillas y... y pues no tenemos la moto, aquí, esto acá, igual que esto, esto está a punto, en fin, voy a dejar todo esto por aquí, ya lo recolocaré y nos vamos a ir, pero no antes, antes de irnos y antes de nada, vamos a morir, porque apesto, no tengo ducha, ya está, hemos muerto, ala, hemos muerto, no puede ser, solamente hacer esto aquí en vuestra base, porque hacerlo fuera es perder las cosas, en fin, hay que ver el código del búnker, hay que hacer muchas cosas, madre megua, bueno, me voy a preparar y nos vamos, sí, vámonos al búnker, tampoco voy a coger muchas cosas porque no vamos, vamos a hacer todo el piso 2, ya que, bueno, vamos a llevarnos mira, esta pistola, por si acaso, esto y esto, sí, estos pantalones me los voy a llevar porque son del evento de navidad y van a desaparecer después del evento y el gorrete también me lo llevo acabo que echar las cosas, bueno, vamos a ver, mi cuerpo macizón está aquí vale, a ver, aparte de esto, pantalones tengo, me llevo pues esta cosa y estas zapatillas venga, luego, esto me lo equipo, armas, como en un principio no voy a hacer todo el búnker, me llevo una pistola por si acaso, esto, creo que esta katana, que creo que no la encontré en un envío aéreo, no me acuerdo dónde, me la llevo y aquí pues esto, esta que está miro rota, que me queda nada y creo que ya está vamos a ver, vamos por aquí, me llevo comidita y con esto y un bizcocho, tengo que ir a farmear más nos vamos, sí, porque ya no tenemos nada más que hacer, salvo apuntar el código del búnker este es el comerciante, ¿verdad? sí, comerciante ya que estoy, voy a llamarlos, esto lo haré poquito a poquito esto no pasa nada, absolutamente nada, si los llamamos si los llamamos no pasa nada, pero cuando hagamos saqueos es cuando sí que pasa y aquí, me la voy a apuntar porque después me olvido 87, 82, 9 vale, aquí están nuestros coleguitas, aparecerán aquí abajo pero yo os digo, mientras que no nos vayamos de saqueo podemos llamarlos, que aquí nadie va a venir a saquearnos buah, buah, me está pidiendo que mate al ciego ¿en serio? ¿con esta cuenta piqué? no voy a ir ni, buah para el ciego me hace falta por lo menos dos escopetas por lo menos dos escopetas botiquines para ir bien y un traje SWAT, un traje táctico entero uno de los dos buah no voy a ir en la vida de saqueo bueno, da igual porque ahora mismo no está exactamente igual ir de saqueo o que no bien, el evento de esto acaba de aparecer y nos vamos para allá corriendo en serio guay del paraguay sí por favor vaya tela vaya tela me pide matar al ciego no he mirado las otras cosas que me pide no, no creo que he visto que me pide que haga 20 placas de hierro eso es muy fácil de hacer creo que tengo que matar 15 eliminaciones tóxicas pero aunque haga todo eso aunque soy una cuenta pequeña soy una cuenta que empieza ahora mismo digamos es la primera vez que vamos a ir al búnker no tenemos ni la moto vale, aquí tenemos un cuerpo uy, con una pistolita vale, para abrir esto vale, la tarjeta si recordáis conseguimos la tarjeta y el dedo en el convoy cuando fuimos vale, abrimos esta mini gun solamente se puede coger con el amigo leal muy guay todo vale ponte esto ya ni me acuerdo que hay por aquí a ver, vamos a ver que hay por aquí mira, una pistola más botiquines no está nada mal creo que voy a empezar a gastar esto primero esta ropa sí voy a gastar esta esta ropa primero que está medio rota y luego ya pues la otra que está un poquito más entera pilas no están nada mal bueno cuando tengamos tengamos el recicliador va a ir bien mira, gasolina también esto lo voy a dejar ahí aquí también vamos a ver vamos a ver mira, pegamento una mira, esto lo voy a dejar cojo por si acaso me hace falta no y aquí venga va vamos más gasolina vendas no está mal no está mal no, no, no nada mal no, no, no está bien está bien yo os digo no me acordaba nada del loot este que podemos encontrar aquí hace tanto tiempo que lo hice bueno el código 87 82 9 9 estaría completada que guay vamos para allá en fin vaya tela en serio hace tanto tiempo un año y pico que hice el bunker por primera vez veo que mi memoria está hecho un pez muy pez en fin vamos para allá vamos a hacer esta parte y os digo no vamos a hacer todo el bunker vamos tenemos esto aquí aquí normalmente hay agua una cerveza o comida puede haber estas cosas o esto vale vamos para acá eso de allá no me interesa se va a quedar ahí solito vamos por esta parte vamos a dar la mora a este fuera y vamos a usar el dedito ya que lo tenemos abrimos puerta y aquí está la caja maravillosa tened en cuenta que el dedo este lo contamos en el convoy y sale aleatoriamente para una pistola buena bueno bueno está bien uno de cobre bien 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 no está nada mal para esta cuenta para cuenta avanzada eso es un gran jajaja 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 pero bueno no está mal el ticket me lo llevo y ahora vamos para acá modo ninja no me ha visto no se ha enterado fuera y ahora aquí más de lo mismo vale vamos a ver que tenemos por aquí luego todo esto ya me lo llevaré con tranquilidad y todo eso un martillito vale me llevo esto no lo voy a dejar aquí y ya luego lo rapiño bueno vamos a hacer el piso 2 por primera vez todas las salas no las voy a hacer porque empezamos nuevos vamos a hacerlo todo lo rápido que podamos vamos a ir a cogerlo entre comillas lo más guay entre comillas vale pero bueno tener en cuenta que ya he visto las pistolas que tengo no tengo muchas pistolas las he ido cogiendo en los envíos aéreos cuando fuimos al convoy cogimos unas cuantas creo que una o dos solamente y todo eso o sea pistolas enteras prácticamente no vamos a conseguir a menos que no hagamos el bunker conseguíamos tickets o que hagamos algún trato con el comerciante y este nos dé un trato y este nos dé volvemos a pasar un rato ¡Gracias! Gracias. 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 ojo se ha roto también, normal, es un arma que tiene muy poca durabilidad pero mete mucho bueno vale, voy a dejar aquí de momento la gorra y ahora si se la recogeré bueno, vamos bien, si, vamos bien bien, cogemos agüita y unas benditas, que nos va a venir muy bien vale, aquí dentro tenemos dos orondos y un gigante genético gigantes genéticos lo podemos matar, si a pistolas, pero gastaríamos, creo que son, una pistola matamos a cinco genéticos de estos creo que recordar que era así pero bueno vale, equiparme esto para lo siguiente y ya que estoy, vamos a ver la guía vamos a coger, pues, todas estas tonterías ya que estamos no bueno, a ver si consigo llegar, por lo menos al nivel 35 o el 36 no estoy a mal bueno, por aquí cerramos esto vamos a ponernos esto para acá bueno, esa torreta que se ve por ahí podemos pasar de ella ha pegado solo a la pared ahí ahí y haciendo esto toma yo sigo pegado a la pared corriendo ay, ay, que me están pegando collejas ala, ala, ala como me pegan collejas vale quitamos a ese que se corre más vamos a ver si, esto me lo cargo de un golpe y a este ahora me lo remato con un arma pequeñita bueno, me dejo todo lo que pueda de él y con esto mismo vamos a por él vale y fuera vale, a ver vamos a coger los tickets que simpático este no me dejó nada bueno, así pues nos podemos pasar el búnker tranquilamente bueno, por lo menos en este piso descartando las zonas más peligrosas ahora mismo para nosotros y ya está ten en cuenta que somos una cuenta pequeñita y aquí pues bueno todo el mundo nos quiere dar amor vale a estos dos tíos podemos hacer lo siguiente venir para acá con calma y tranquilidad hacerle esto a este y al otro lo mismo de esta parte vamos a ver vale de acuerdo y muy bien de acuerdo vamos a ver esto hace 60 esto hace menos y esto hace menos si lo hago bien si me abro la puerta y me agacho justo a tiempo estos zombies no me van a ver de todas formas me coloco esto pero este lento lento soy un lentorro viendo uno fuera otro fuera bueno vale poquito a poquito vamos ahí haciendo nuestras cositas y vacío bueno aquí hay una puerta que está en la torreta ahí abajo hay otro frenético o sea mejor no hacerlo y aquí ahí tenemos dos orondos o sea de esta forma hacemos lo que es el piso este de forma rápida económica y conseguimos ticket así todas las veces hasta que nos consigamos pues unos 20 tickets y abrimos por lo menos el cofre verde ah y aquí está nuestro amiguito el especialista vale ese gordito si lo pudiera traer yo a él solo hola creo que para eso me hace falta la pistola para traerlo ahí está porque si me acerco mucho vendrán todos y la hemos liado venga vamos para allá vamos para allá que podemos con él nosotros podemos si se puede como un poquito porque a lo mejor me ha matado ¿sabes? vale los malos de aquí ahora mismo tenemos muchos por aquí aquí hay un montonaco voy a comer un poquito y viene un montonaco si esto me sale bien vale esto me ha salido bien como podéis ver dos solamente me están pegando y los otros dos están pegando a la pared espérate me se ha quedado esto que mete menos no, no, no que viene el gigantón vale ha venido el gigantón vámonos para acá que el gigantón de un golpe nos mata de un golpe nos mata salimos del mapa vamos a entrar y y ahí digo muy buenas porque ahora tengo que moverme me tendría que mover los mordodeos rápidos se moverían pero el otro también se movería y como me pega a lo mejor una tolina con poca vida me revienta y con esta mordura que llevo a lo mejor me hace unos 80 de daño 95 de daño y hace una barbaridad de daño vamos para acá hace mucho daño si dice ven aquí guapo que te voy a dar mucho amor si puede ser un lugar tan bonito que tienes pero bueno vamos a ver si matamos a los mordodeos rápido matamos a este que lo mordo con este que hay que hacerlo con la pistola cuerpo cuerpo se puede hacer cuerpo cuerpo porque si nos metemos digamos en donde me he metido en la pared hay un pequeño truco que es la de la la pared la puerta esta vale tú te esperas que el golpee asomas y golpeas te escondes asomas así toda la rata así yo soy muy malo con este truco y no se hace soy muy paquete muerdedor rápido ven aquí a ver ay 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 venga que vengan para acá y el otro se quedará a lo mejor ahí en la pared o me da tiempo a matarlos ahí estamos y la mejor solución para matar al tío este es con pistola y alejado contra más mejor venga vale subida de nivel muy bien y bueno vamos a hacer otra zona y primero también vamos a ver lo que nos da por aquí y bueno ya veis de momento hemos conseguido nueve tickets por un lado y tres por de amarillos vacía muy bien muy bien muy guay y aquí bueno diez creo que arriba tengo unos cuantos más tengo que dos tres tickets más verdes uno amarillo que voy a recordar luego lo miramos mira y en vez de salir cosas buenas ahí aquí tenemos otro frenético aquí pero el que merece la pena es aquí matamos a este con la pistolita no dispare ahí así vamos a ver que la liamos la liamos no creo que me toque muy bien un ticket rojo me gusta y este de aquí pues bueno como está encerrado tenemos que matarlo con armas con alcance largo por ejemplo el bate por ejemplo la sierra esta como el bate me llega lo mato con el bate ahí le hacemos 20 con cuidadito con calma lo bueno de esto este pequeño tuquito a este lo reventamos venga uno más y fuera y ahora aquí otro ticket rojo por la face y esto normalmente te dan alguna arma estos dos o también armadura mira ticket rojo amarillo también bueno va no es nada mal nada mal unas botitas y no me puedo llevar la pila bueno ya estáis viendo no hemos hecho todo el búnker todo el piso este pero lo poco que lo hemos hecho hemos subido bastante nivel y todo eso podía intentar podía intentar matar a estos dos para liberar al coleguita y yo tengo ya liberado vale vamos a ver toma no me pegan los dos me pegan los dos voy a intentar buscar un sitio donde me pegue uno ahí estamos me está pegando el mismo vale mátalo ahí con el cierre mismo y ahora este te queda pues eso rematarlo vamos a coger esto ah ya que estoy esto vale ala se murió porque si era un buen tío bueno me cojo esto me cojo esto ya veis hemos acabado lo que es el búnker no es entero completo pero hacer una cuenta pequeña pues lo hacemos con lo que tenemos me llevo uno de hierro libero a este sujeto hola colega claro que si seamos amigos para siempre creo que vale esa frase es de Amumu digo esa frase de quien es seamos amigos para siempre Amumu es que yo llevo siempre el tristón bueno pues mira me llevo dejo ahí el agua me la bebo y vamos a hacer recuerdo de tiques que tenemos porque arriba tenemos unos cuantos tiques también tengo cogido todos los tiques que he visto este bueno podemos matarlo lo hacemos venga ya vamos para allá lo hacemos con pistola me coge me revienta como me coge me revienta me revienta me coge me revienta el colega bueno a ver que tenemos aquí ya veis con una pistola hemos matado por lo menos tres de estos tíos más tiques y ya me voy a poner martillito y bueno con esto y un bizcocho tenemos todo lo que es lo importante este último no hacía falta y estos dos que he matado también tampoco hacía falta pero con lo que hemos hecho el caminito este yo creo que estaría bien hemos conseguido bastantes tiques cuando se reinicie pues el búnker pues podemos volver aquí hacer otra vez el mismo caminito conseguir pues más o menos los mismos tiques los tiques varían porque a lo mejor ahora conseguimos casi 20 verdes pero a lo mejor después el siguiente conseguimos casi 20 amarillos y rojos conseguimos un poquito más eso depende de la suerte que tengamos también pero en fin ahora nuestro colega que hemos liberado ahí abajo está aquí vale este es el especialista este no nos da acceso a disquetes y otras cosas veis esta es la reputación que tenemos que conseguir pero esto se consigue en el modo protocolo del búnker un modo protocolo que es bastante chunguito para recién empezados aquí tenemos para los pernos repetidos tirarlos aquí y que nos dé uno nuevo esto para cambiar el búnker a modo protocolo y aquí intercambiar de los bisquetes pues bueno con esto y un bizcocho con mi amigo aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado este capítulo de la guía hacemos el piso 2 de forma económica del búnker haciendo las partes bueno más facilitas y nosotros los dejamos en paz y antes de acabar vamos a hacer esto tengo ganas de ver si consigo la habilidad de la moto a ver moto 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 si que tengan la moto, ahora solamente falta construirla, sí, ya tengo, ya puedo construir la moto, soy feliz, bueno, quedo de perros, no está nada mal, ahora aquí faltaría un pocillo extra, pero con mi suerte, me saldrá la última, sí, tened en cuenta que la vida de la moto ahora la han puesto mucho más fácil para conseguirla y se consigue bastante fácil, no hay que esperar todas las, porque se me engaña el juego, digo que me toca, no, en fin, nada más que decirle que un saludo a Cerebro, no sé, felices y... ¡Adiós!